Bueno, 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 ya somos asesinos Venga, al menos no ha sido... Ojo, eh Ahora un segundito que está aquí con la parada de la misión Por lo menos no hemos robado el traje y nos hemos autoproclamado asesinos Vale, ya está, ya está bien Ya está bien Algo es algo J. Gamariel, 127, no, 27 J. Gamariel, 27, muchas gracias por darle follow Muchísimas gracias Uh, logro, lo grito, ¿cuál más? Renacer Me gusta, me gusta A ver si acaba cargando Como que seguro que habrá cinemática ya detrás, no he puesto la cámara Y la voy poniendo así a ratos Porque en cinemática es que preferiría que la cinemática se viera mejor Que se fuera viendo bien, se fuera viendo completa Y la verdad es que espectacular por el momento Me está gustando el juego, la intro, bueno, más que la intro El inicio del juego, ¿no? Me está gustando bastante A ver qué tal sigue Porque esta es una de las cosas que a mí me chocan más con los Assassin's Creed Que es que suele haber un momento En el que parece como que la historia no sigue A Mojica Muchas gracias por darle follow Hola de nuevo Ahora que ya conoces la vida de asesino ¿Estás dispuesto a unirte a nosotros y luchar? Alfil, carga el archivo Enseguida El mes pasado robamos un archivo multimedia de Abstergo Con una información sorprendente No compartiremos el hallazgo con cualquiera Al pulsar reproducir te unirás a los asesinos Si estás dispuesto a enfrentarte a la amenaza templar Y salvar el mundo de las garras de Abstergo Pulsa reproducir Siéntate Y descubramos la verdad Hostia, que paranoia, ¿no? Porque esto no sabes si realmente es el juego O si te lo está diciendo una persona para convencerte Buena lección, bienvenido a los asesinos, iniciado En los años 50 Se teorizó que el ADN humano se basaba en el modelo de triple hélice Unos años más tarde El trabajo de Crick y Watson Desmontó esta teoría en favor de la doble hélice Hoy en día sabemos que la doble hélice es indiscutiblemente la base de la vida ¿Por qué la teoría de la triple hélice fue tan popular? ¿Por qué los rayos X de Rosalind Franklin parecían confirmarla? Resulta que las muestras iniciales procedían de pequeñas trazas de ADN precursor Una antigua raza cuyos raros genes están integrados en los nuestros Ahora sabemos que el ADN de triple hélice es la base del genoma de los precursores Es la piedra roseta genética de nuestra era Si lo desciframos Si secuenciamos el genoma precursor completo El conocimiento obtenido sería ilimitado Con la tecnología del Animus La historia de los precursores se abrirá para nosotros por primera vez Descifraremos antiguas lenguas Y una tecnología milenaria será toda nuestra Imaginemos las posibilidades Si dominamos la tecnología que sustenta los fragmentos del Edén Tales descubrimientos serían más importantes que la división del átomo El año pasado encontramos una muestra rica en ADN precursor en un donante Cuyos genes contenían ADN humano y precursor en una proporción increíble 25 a 1 Empezaremos a trabajar con esta muestra Nuestra meta es descifrar la triple hélice Secuenciar el genoma precursor Y cambiar el mundo a mejor para siempre Bienvenidos al Proyecto Fénix Esta es la situación El año pasado Abstergo se hizo con el cuerpo de un sabio Una raza de humanos en los que prevalece el ADN antiguo Esto impulsó la búsqueda de más sabios en el pasado y el presente Cuantos más se encuentren Más cerca estarán de su objetivo final Hemos bloqueado sus intentos de encontrar más Pero Abstergo no dejará de buscar hasta que secuencien un genoma precursor completo ¿Y por qué Arnaud Dorian? ¿Por qué un asesino que vivió la Revolución Francesa? Resulta que en algún momento de su vida Arnaud entró en contacto con otro sabio Necesitamos que averigües cuándo y dónde ocurrieron esos encuentros Si Arnaud estuvo presente cuando ese sabio murió Abstergo hallará su cuerpo Naturalmente, queremos encontrarlo primero Y aquí es donde entras tú No será fácil La memoria genética debe explorarse en el orden correcto para mantenerla estable Pero estamos convencidos de que serás capaz Y no estás solo Otros iniciados asesinos como tú están colaborando en finalizar esta lucha Si necesitas más experiencia o entrenamiento, busca su ayuda Muy bien Cargando nueva secuencia Tengo otra cosa para ti Cuanto más tiempo pases con Arnaud, más datos tendremos para incrementar tu sincronización con él Y para activar sus habilidades Mira, echa un vistazo a esto Vale, parece que me están dando algunas cosas Se han desbloqueado, nuevas habilidades de asesino en el menú de habilidades Arma a distancia Alijo de asesino Bolsa de dinero Granada aturdidora Sentido comunitario Disfrazarse Aprendido de cerrajero Curación en grupo Asesinato doble Piel dura Camuflarse en el entorno Con el entorno, perdón Y golpe desequilibrante Guay A ver, cuerpo a cuerpo ¿Qué hay? Ah, puedo ver las armas Golpe desequilibrante No está mal No está mal A ver, a distancia Vale Granada aturdidora Gas venenoso Hoja fantasma mejorada Guay Sigilo Disfrazarse ¿Qué hace esto? ¡Oh, hostia! ¿Qué punto? Vas a ser otro distinto Aprendido de cerrajero Hostia, con las ganzúas Guay Esto que más tengo Que almofarse con el entorno Vale Para sentarme Como en las anteriores Asesinato doble Hostia, ese está muy bien Este está muy bien Y luego salud Curación en grupo Y el dura La habilidad de resistir Un poco más El daño en combate Vale Pues creo que me voy a poner este Que lo voy a necesitar seguro Y vamos a buscar A ver qué más Puedo encontrar por ahí Y venga El de Sigilo eran cuatro ¿No? Este De matar a dos de golpe Eran cuatro puntos Muy bien A distancia Uno Diez puntacos El alijo de asesino Dos la bolsa de dinero Para atraer a la gente Y dos el de la granada aturdidora Ok Cuerpo a cuerpo Vale Golpe desequilibrante Estaría bien Pero sigue siendo bastante Ejecución terrestre Ocho puntos Madre mía Aprender esa mierda golpe Y de Sigilo que había por aquí Había algo de dos puntos Este que es el de camuflarse con el entorno Pero creo que me voy a esperar A conseguir dos puntitos más Para poder hacer el asesinar a dos de golpe Ese puede estar muy bien Ese puede estar muy bien Vale pues me espero Mientras estabas manos a la obra Le pedí al Phil que investigara los recuerdos de Arnaud Era un tipo ocupado ¿Ves ese símbolo? Es una misión cooperativa No sé tú Pero yo juego a muchos juegos multijugador Así que pensé que te gustaría probarlo Son misiones que Arnaud emprendió con sus compañeros Así entenderás mejor de qué va nuestra organización Camina hasta la señal Y recibirás todos los detalles Los he marcado en el mapa Vale seguimos Que había armas, equipo y potenciadores Y habilidades cooperativas Vale de una mano A ver que espadas hay Y que tal hay Hostia Vale, 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 vale Hay distintas armas Estoy pasándolas así un poco rápido Ahora las podéis ir viendo todas Bueno esta está chula La Tanaka Que buena Si señor Aquí la maza de guerra Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Vale aquí ya está A ver largas Venga Venga pues no mola Era la alabarda ahí Para darle ahí A to cristo Consiguieron Uplay Este objeto es un premio exclusivo de Uplay Vale Habrá que conseguirlo de alguna forma No sé exactamente cómo Pero habrá que conseguirlo Hostia como es Están chulas Están chulas las armas Bueno viendo que no voy a poder Bueno tengo 2500 y pico ¿No? ¿Puedo comprar algo? ¿Puedo comprar algo? Espérate a ver si puedo pillarme la Katana Acá esa que está Está bastante chula 25.000 Venga Cóbrame más si quieres ya Cóbrame más Comprar 400 Hay 1000 por aquí 1000 por aquí Me da bastante más ¿No? Más que la que tengo ¿Qué que tengo yo ahora? Nada Tengo una miseria Estoy por comprar un florete de estos Esta tiene muy buena pinta Esta tiene muy buena pinta Venga va Voy a darle ahí Voy a comprar esta Vale Ya tengo el florete Muy bien Vamos a ver que más hay Pesadas Vale Están chulas pero valen una pasta Valen una pasta No hay de daño Tampoco van demasiado bien A ver pistolas Pistolas Sí pero todavía no tengo los tiros Así que no puedo utilizarlo Y rifle Tampoco Así que venga Vamos para atrás A ver equipo Vamos a buscar cabeza A ver que tipos hay Mira este me da más salud Vale Mira este me da más sigilo Hostia que punto Este es un poco como un Como un este Como un Plan Plan RPG Casi casi Esto está chulo Estas implementaciones Me gustan Voy a buscar algo Que sea más Esto no me da nada Porque voy a ponerme algo Que sea más en plan salud Voy a buscar de salud Venga me voy a gastar la pasta Un poco en En conseguir estas cuatro cositas Así voy sacando un poco más De De salud Y estas cosas Vale esto así Este no mola Este está bien Epa Este Este da un poco más Dos cincuenta y ocho Dos cincuenta Me voy a pillar este Ah es que es fío de cojones Este está mucho Este que me cuesta ocho menos Y está bastante más guapo Va a quedar mejor en personaje Me quedan mil veinticinco todavía Antebrazos Vale Me da una mejora de salud Bastante mínima Esto me da sigilo Más salud Voy a ir full a salud Porque es que ya me conozco Ya me conozco Y la acabaré liando Así que voy a intentar Voy a intentar hacerlo con calma No voy a hacer que me lleve ya aquí Un chascazo Que ya me sé yo como van estas cosas Este no lo puedo comprar todavía Voy a pillar este Voy a gastar la pasta al menos en equiparme un poco Para tener un poco más de salud Y tal El tema de la versión de ordenador Es que está bastante mal optimizada Por lo que he estado viendo Entonces me daba un poco de miedo Comprarla Y de ahí que No lo haya comprado Mira esta me da también un poco de sigilo Venga voy a pillar esta Voy a pillar esta Y ahora me faltan las botacas El personaje ya empieza a tener Una pinta bastante más chula Y esta atuendo es completo ¡Olé! ¡Olé! Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Qué máquina El de Belek Templario Shai El de Maestro Ezio Madre mía El de Edward Aquí el de Connor Tomás Carnelion Y el de Arno De Maestro Asesino Esto va a ser Va a ser chungo conseguirlo Bueno al menos ya tengo una parte Potenciadores Vale esto es ya lo que hemos estado viendo Y potenciador activo Esto ya lo miraremos Vale Pues hostia que cambiazo ¿No? El personaje Madre mía Cambio Sí señor Bueno pues ya sé para donde tengo que ir Así que venga vámonos por aquí Ya va Tirad Circulad Plebellos El tema de ordenador Por eso no lo he comprado para ordenador Porque como que he visto que estaba muy mal optimizado Digo por si acaso Voy poniendo ya la webcam Que Aquí Pues lo he estado mirando Y como que he visto que estaba bastante mal optimizado Digo por si acaso Voy a Voy a declinar la opción de comprarlo para ordenador Y mirad la cantidad de vida que tengo ahora Madre mía Venga venid guardas ¿Cuántos queréis venir? ¿Cuántos queréis venir? Que os voy a poner las pilas Compañeros Os voy a comprar las pilas Os voy a poner las pilas Por aquí 51 metros Voy a tener que subir Hostia alarma en la zona Voy a limpiar la alarma Esto afuera Vas a tocar nada Listacos Y ahora esto Por aquí arriba Vale Pues para arriba Alarma desactivada 100 puntos de credo Que buena Que buena Dice que NVIDIA ha sacado hoy el parche para Para Assassin's Creed Unity Si pero igualmente Imagínate Tener que estar haciendo El Jugar Y luego aparte tener que hacer el streaming Es complicado Es complicado Vale Graduación A ver que tenemos que hacer ¿Cuál es la misión? La misión Es prepararte en tu posición Y no hacer preguntas Vivo para servir Vale Siguiente misión Dificultad de la misión Muy bien Está de lujo Ya podemos cerrar ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tres blancos asesinatos Tres blancos desde cobertura Como bonus Guay Pues tengo que irme para aquí Tengo que matar a estos tres ¿No? Bueno Pues se pone interesante la cosa Vale Baja Muy bien Este lo puedo matar ya desde aquí Y este Vamos a ver si consigo darles Un momento Vale ¿Veis a venir o qué? Que os estoy esperando A ver que voy poniendo la webcam Mientras vienen y no vienen Ahí No vienen ¿no? Y tengo que utilizar a los dos Vale Esta ahí y el otro ahí Muy bien Tengo que utilizar al otro Vale Cambiando cobertura Vale Vente Si te parece sospechoso Vente Que te voy a explicar yo Cuatro cosas Vale ¿No puedo asesinar desde aquí? Mierda Esto es una lástima Aquí no lo he podido utilizar A ver si vuelvo otra vez Me parece ser el que no vea Pues bueno Si la saco ¿Qué coño? Venga Perfecto Hecho Y ahora es a botear Vale Fuera Que buena Conseguido Conseguido Muy buena Muy muy buena Guillaume de Goussel Ha aceptado generosamente El precio 40% Un acto desesperado ¿Y el sacerdote qué? Aceptará también Tu confianza es contagiosa Si ver Haré que preparen el carro Estos son los detalles Quiero que no haya problemas Por supuesto Que no haya problemas Cártel ¿Pero cuándo es? ¡Socorro! ¡Un asesinato! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Y bien? La próxima vez Hazlo antes de que grite ¿Por qué nos quedamos aquí? Si Siberg sigue vivo ¡Mato a Messier de la Serre! Paciencia Siberg no es el objetivo Hoy no Siberg El consejo espera Vale Pulsa para seleccionar Una vez las equipas Con RB Este Para tirar Y huir Vale muy bien Corre 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 Ya me han visto Pero no pasa nada Ya podemos ir tirando Vamos Corre Corre Chiquitín Por aquí Voy más rápido que el viejo Mira ¿Para dónde hay que ir ahora? ¿Para dónde quieres ir? ¿Por aquí? Vale pues por aquí No tengo ningún problema Viajales Es hora de hacer tu parte Vale No tengo más existencias Pues nada Vámonos Ah por el otro lado Vale guay Pues por aquí Por aquí No pasa nada Nos vamos por el otro lado No problema Vámonos Vale Vale ya tiro la bomba de humo Y seguimos Vamos Corre 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 Que no nos vean Buena Muy buena Este tiene Este tiene existencias Para aburrir ¿Me sigue? ¿Por dónde? Es que el tío es lento De cojones Y por aquí ¿Dónde? Hay algunos tironcillos Que no me gustan nada De verdad No me gustan nada Merda Patriotas Esos imbéciles Pelean con cualquiera No llames su atención ¿No los detenemos? Detenerlos O evitarlos Es lo mismo Siempre hay más fanáticos No puedes salvarlos A todos Vaya Que pensamiento Tan alegre Parece ser que Los extremistas en rojo Acosan a la población Los templarios Los contratan Pueden reconocer Y atacarte En cualquier punto De la ciudad Muy bien Pues vámonos Vámonos antes De que nos tricen Por aquí Venga vámonos Vámonos La verdad es que no está mal El tema Como han dejado el parkour Lo han mejorado mucho Y me gustan mucho más Los tejados Tal y como los han Como los han diseñado Que tiene como más recoveco Vamos abajo 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 Buena Por la cuerda De lujo Al menos lo que han hecho Es muy ¿Quieres parar? Lo de Lo de Cuando salta Si puedes saltarte A cualquier punto Donde Donde hay Acuerda O hay algo Te stackea Donde tienes que ir Epa Hostia Vamos a meter Vamos a meter En la ventana Vale Ahora por aquí Entra Buena Ahora aquí Si señor Se stackea bastante bien Con el punto Por donde tienes que entrar Hostia que saco Epa Por aquí no Por arriba Se stackea bastante rápido Eso está muy bien Eso está muy bien Vale No me gusta sentirme Atentado Corre 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 Bueno Vamos a seguirlo Que no sean los escape El viejales A ver que ahora Me den como fallida la misión Cuidado mendrugo Herirás a alguien Eso está bastante bien Vale Salto que echa ahí Hardcore Lucha de facciones Los guardias en azul Siempre atacan Primeros extremistas en rojo Procuran atacarlos Para evitar conflictos Vale Solo es policías Si no recuerdo mal Que antes ya nos los han presentado Ya nos los han presentado No te aceleres Demasiado el pulso Por aquí Esto es el colmo ¿No vemos a Siver Desde hace un año Y dejas que se marche Solo porque su nombre No estaba en un puñetero papel Aún no es el momento Demasiadas variables Demasiados cabos sueltos ¿Y si volvemos a perderlo? Estará en Notre Dame Mañana Según los planes Que hemos encontrado Podrías haberme lo dicho antes Bien Ya puedo entrar a la base de los asesinos Que por lo visto ya Se ha acabado la conversación Que por lo visto ya ¿Y si no es lo que se ha acabado? ¿Y si no se ha acabado? ¿Y si no es el principio? Vale, vale, voy poniendo ya la webcam Ahí Pues ve a la cámara del consejo A ver que me cuenta este En las tiendas podrás rebastecerte con herramientas, munición y medicinas Las tiendas suelen encontrarse cerca de las ubicaciones y viajes rápidos Vale, muy bien, es un... Voy, pues sí, voy a comprar Tengo 200... Bueno, tengo poca pasta, la verdad Consumibles, rellenar todo Venga, va, vamos a rellenarlo todo A full, ahí, ahí Perfecto, pasale, para atrás Llevaremos este libro lleno de datos de los templarios a Mirabó Que no hará nada No pareces tener buen concepto de él Es un político Se considera un gran pacificador Se cree capaz de poner fin a la guerra entre asesinos y templarios Finalizar felizmente la revolución Y persuadir a perros y gatos para convivir en paz Complicado ¿Y eso es malo? Es un tremendo delirio de grandeza Los templarios en su peor momento Desde que arrió Jacques de Molay Y nosotros persiguiendo a contrabandistas de tercera Todo porque Mirabó quiere preservar su legado Messier de la Sœur creía que el atrego era posible Y ya sabemos cómo acabó Vale, ya se ha acabado la conversación Vale, guay Guay, guay Ahí Los agentes aduaneros pueden respirar tranquilos Arpinó ha muerto Extorsionar a nobles capturados parece un poco fuera de su edad ¿Qué traman los templarios? Si no hubiéramos pasado un año coartados por tu tregua Lo sabríamos Quizá tenga razón La tregua era con el gran maestre de la Sœur El hombre lleva muerto dos años Quien esté al mando ahora no va a quedarse de brazos cruzados Tal vez sabríamos más si no hubiéramos dejado escapar a Sibir ¿Visteis a Sibir? Sé que estáis decidido a mantener la paz Pero hacer pagar al asesino de Messier de la Sœur contaría para algo, ¿cierto? Sí, así es Pero no confundas tu venganza personal con una buena estrategia Si quiere matar templarios, que mate templarios Le he enseñado lo que sé Está listo Muy bien Asesino Te encomiendo ir a Notre-Dame de París Donde encontrarás al agente templario Charles Gabriel Sivert Averiguarás sus secretos y una vez lo hagas Le darás la paz Según nuestros preceptos Bien, pues ya hemos acabado este trozo también de... De misión Recuerdo completado Recomensos 2 de 2 Perfecto Y seguimos Aunque no he conseguido los asesinatos en cobertura Pero bueno, es una lástima Vale Un segundito Estoy respondiendo un segundo a los mensajes Dame un segundito Que estoy mirando una cosa, ¿eh? Un momento Tardo, tardo muy, muy poco Y ahí, venga Ya estoy Vale Tenemos misión por aquí Y luego aquí a la derecha tenemos algo Y hay una atalaya también fuera Pero esto supongo que debe de ser por la parte de... De fuera del mapa Que esto no estoy yo ahí Así que venga Vamos a ir a por la siguiente misión Y a ver qué es lo que nos acabamos encontrando De momento el juego Muy buenas... Muy buenas vibraciones Me está dando muy buenas vibraciones A ver cómo acaba A ver cómo acaba Vale, por aquí tenía que haber unas escaleras, ¿no? O algo por aquí para bajarme Que no las veo Por aquí, por aquí nada A ver, por el otro lado Ahora me estoy riendo Vale, por aquí leñe Aquí Vamos, tírate Vale, por aquí no hay parkour Guay Vale, muy bien Ahora sí Por aquí Que me pego yo un lío épico Como siempre A ver, no puedo salir No sé si me han explicado ya lo del viaje rápido Voy a intentarlo A ver, ¿a dónde tengo que ir aquí? Voy a hacer un viaje rápido aquí, majo No ¿Y aquí? Vale Pues Voy a tirar por aquí Teóricamente es por donde está la salida ¿Y que sí? Aquí es donde tiene que estar la salida Vale Perfecto Vale, salgo por aquí Ni que lado A ver cómo acaba Saliendo el tema Voy a echarle un servito Que cada vez me está dando más sueño Y esas son las 9 y cuarto Sí, el mando La verdad es que sí Me gusta mucho más el de El de Xbox One Y aparte el tema Al poderlo utilizar con el ordenador Pues va de lujo Va prácticamente de lujo Y lo que puedo Lo juego en ordenador Lo que son multiplataformas El tema estaba en que Cuando vi ya los requisitos de De Assassin's Creed Unity Para ordenador y demás Me tiró un poco para atrás Hasta antes yo quería comprarlo Para ordenador Seguro Pero viendo cómo estaba optimizado Llegó el punto en el que dije Bueno, ¿sabes qué? Que mejor no Misión cooperativa no completada Si es una cooperativa Vamos a dejarla Ya buscaremos alguna forma De hacerlo en cooperativo Y me voy a ir Me voy a ir, perdón A por la misión A por la misión principal Vale, ¿puedo saltar o qué? Ole Por aquí Sube Y nos vamos ya para el otro lado Ahí, qué buena Qué buena También otra cosa Que hay que mirar En Que en Xbox One Y Playstation 4 La paleta de colores De Xbox One Es bastante mejor Que la de Que la de Play 4 Aunque tenga una resolución Normalmente más baja Etcétera Acaba Acaba habiendo Acaba habiendo Unas problemillas Bueno, más que problemillas Acaba habiendo unas diferencias De 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 resolución Hay de colores Que es distinto ¿Vamos a comprar el GTA V de nueva generación? Sí, sí El día 18 estaremos aquí Os comento un poco Vale, os comento Esto claro Os voy comentando un poquito Con el chat Los que lo estáis viendo en YouTube Diréis Hostia, este tío A quién diablos le responde Bueno, os comento El día Hoy Empezamos con Con Assassin's Creed Unity El día 13 Pero en el fondo Será mañana por la noche A las 12 de la noche Seguiremos Con Con World of Warcraft Warlords of Draenor Subiendo el 90 al nivel 100 Y luego El El día 18 Que es jueves o viernes Ahora no sé si El 18 no es El martes que viene Leña aún queda El martes que viene Empezaremos con GTA V Y Estaré haciendo El modo Del modo normal El No sé si haré El online o cooperativo Estaremos Gino y yo Yepa No sé si estaremos Con el modo de historia O nos pondremos en el online Así que bueno Vamos a Hemos estado investigando Hay un culto antiguo aquí mismo Toda la información está en la mesa Bien Vamos a interactuar y a ver que encontramos Tenemos aquí la oficina de los de esto Un resumen de la Inquisición medieval En la orden de los templarios 1307 Sí En nuestra profunda convicción Los grandes maestres de la orden del templo Adoraban a Baphomet Lo que hizo Que fuera adorado también Por sus iniciados Sí En el pasado existieron Y quizás siguen existiendo En el presente Asambleas presididas por Esta figura Con cabeza de cabra Sentada en un trono Y coronada Por una antorcha llameante Que se alza Entre sus cuernos Vale Pues vamos allí Para el culto A ver Debe de ser esto 207 Guay Y si no La otra misión Vamos a ir a los dos puntos Y así seguro que lo encontramos Porque cuando salió Entre 60 PS3 No fue en una semana No Tardaron más Salió No sé si fuera Los 10 o 15 días De salir el juego Pero no, no Creo que ya funcionará El primer día Si no unas malas Igualmente Quiero pasarme la campaña Para que se pueda ver Toda En Con el next gen Y aparte Poderla subir en next gen Y otro tema Es lo de la primera persona Que lo de la primera persona Uff Esa interfaz de Xbox One Es mala Me gusta más La interfaz de Xbox One Que la de Playstation 4 Al igual que también El online Por ejemplo Funciona bastante mejor O al menos a mí Me funciona En mismas condiciones Me funciona mejor El online de Xbox One Que el de Playstation 4 Y quizá hay alguna cosa Que será Por la consola No tengo ni idea Pero tengo 100 megas Debería de funcionar Bien no Debería de funcionar Perfecto Vale Bien Me queda todavía Un trocito 100 metros Nada Estamos ya aquí al lado Estamos ya aquí al lado Sí Los de Playstation 3 Y 360 Testeamos Los servidores Es cierto Es 100% cierto También la cosa está En que me voy a pasar Ahí Sabes Tampoco Contra un muro De mentira Pues también es cierto Que tengo un montón De pasta Gracias a todos los glitches Y demás Tengo un montón De pasta En el Assassin's Creed Ay en Assassin's Creed Perdón En el GTA V Y eso se traspasa Si no voy mal Y no sé si tengo la cuenta Con 15 o 16 millones Más casi todo comprado Y el nivel de la cuenta Es de risa Vale a ver Tengo que bajar aquí Y encuentro el culto De Baphomet Muy bien Baja ¿Qué te pasa a ti? No te pasa nada No te pasa nada No fuera a ser Vale Usando cabezas viejas No, no, no Tengo que ir Del culto de Baphomet ¿Para qué pasa aquí? Vale Por aquí ya me salgo Más tarde Tal vez Directo ya me salgo Aquí me marca Como unas escaleras A ver aquí Oh Interacto Ah, un nuevo iniciado Usaremos los cálices Que robaste para el ritual Adelante Bueno, tiene pinta Que aquí habrá puzzles y tal Así que seguro Que me voy a quedar A medias Hermanas y hermanos De Baphomet Entregamos la vida De nuestra querida Hermana Jan Ante la gloria Poder Y sabiduría De Baphomet Nos unimos en muestra De gratitud Ante ti y Jan Por tu valentía Entrego este Mi cuerpo Por el bien De mis hermanas Y hermanos De Baphomet Honramos Tu sacrificio Nata a los miembros Templarios Muy bien Ahí hay uno Este ya lo tenemos localizado Y me lo voy a cepillar Tal y como salga Está ahí Está ahí A ver si se gira Y cuando va esto Voy a por él Ya voy Corre, corre, corre Corre Uno menos Ya tenemos uno muerto Y nos faltan ¿Qué? Un par, ¿no? Todavía No problemo ¿Cómo lo ves? Si llevamos estas máscaras ridículas A poco a poco A poco a poco Con calma Y limpiando Y limpiando El año pasado Hicieron Una menos Viene ahora a ver Cómo diablos Entro Aquí Empiezan a influenciar Decisiones Importantes Listo Perfecto El otro menos Y por aquí Puedo subir No Ya me he cargado a dos Me falta el tercero Y seguro que es siguiendo por aquí Tengo que seguir este camino Y seguro que lo acabo de limpiar Suscripción online 60 euros al año Y más o menos Más o menos No acaba de ser tampoco Tanto Pero sí, sí Está ahí, está ahí Depende de cómo lo compres Si lo miras por case O depende de por dónde Vale, y aquí ya nos faltan 25 metros Ya podemos ir a liquidar a este Ya casi lo tenemos Va, me estoy saliendo ya Me he vuelto a salir afuera Joder, seré merluzo Ya corre, squid Anda, que he dado toda la vuelta Y he bajado Y he dado la vuelta Y me he salido Tengo que buscar la forma De entrar dentro Va La cámara Se mueve rápido, eh El tema este Se mueve bastante rápido A ver ¿Por dónde diablos Utilizo yo Al desgraciado ese? Por aquí No puedo Vale Por aquí como agujero, ¿no? ¿Puedo subir? Vale, no Es agujero a la roca Te voy a matar al último Manas y hermanos debajo, Med Está ahí Entregamos la vida De nuestra querida hermana Muchas mujeres atractivas este año, ¿no? ¿Cómo lo ves? Vale, ahora sí Liquidado Completo Vale Escapar de la zona Bien Me la aspiro Me la aspiro por aquí ¿Qué pensaban, tío? ¿Pensan que me van a utilizar a mí, o qué? Ahora era por aquí, ¿no? La salida Ahora es cuando me pego 10 vueltas para... No Pero...